Música Músculo recto posterior menor de la cabeza El origen va a estar en el tubérculo posterior del atlas El tubérculo posterior del atlas Nos lo vamos a encontrar aquí, a este nivel Tubérculo posterior del atlas Y la inserción se va a producir en la parte media En la parte media Y parte medial Parte media y medial Del hueso occipital Bajo, por debajo De la línea nucal inferior La línea nucal inferior ¿Qué función va a tener este músculo? Pues va a realizar un movimiento Movimiento de extensión de cabeza La inervación la va a proporcionar El nervio suboccipital Y la vascularización, la arteria occipital Música 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 Música